Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, María Camila, muy elegante, Rosa. Sergio, claro que sí, hombre, es muy importante estar linda para mis grabaciones. El día de hoy me he visto a pie con un outfit demasiado bonito. Bueno, vamos a conocer modo del barrio, un emprendimiento y una iniciativa de la Alcaldía de Medellín. Lo curioso es que a mi perra no le gusta que la avistan, ahí está lo curioso. Porque empecé, porque estudié diseño de modas, entonces me dediqué, o sea, hice muchas cosas, pero terminé fabricando ropa para mascotas porque vi que era un mercado diferente. Entonces, y este fue el que me dio como el plus, que yo había hecho varias cosas, o sea, había hecho vestidos de baño, ropa femenina y una vez participé en un concurso con la Alcaldía de Medellín. Entonces, ahí fue donde ya esto me dio pues como el plus y me quedé con el mercado de las mascotas. Cuando empezó One Mascota, si era más fashion, ahorita ya lo estamos enfocando más a lo que es prendas más ligeras, chalecos y a lo que es el toque veterinario. O sea, donas isabelinas, trajes quirúrgicos. Normalmente son para los perros, pero también me preguntan mucho para los gatos. Pero yo no recomiendo mucho vestir al gato, ya que el gato es de una personalidad más bien rebelde, por decirlo así, entonces, y por su pelaje, porque es que el gato de por sí constantemente se acicala. Nosotros también somos estilo Medellín. Moda, moda para mascotas, muy importante, pero por ejemplo, para las mascotas mías, yo tengo ratas, tengo dos ratas y no les hacen ropa, yo no sé por qué no les hacen ropa a las ratas, a los perros, a los gatos, pero a las ratas, nada, entonces, pilas, hacerle rotas, a ver si en Colombia Tech vemos alguna colección especializada en eso. Sergio, sí, yo me pregunto lo mismo, ahora conozcamos cuál es el estilo de esta marca. Lo de la marca es un estilo de mucho amor, alegría, porque soy de muchos colores. También es un estilo que va buscando siempre la tendencia de lo que esté en el mercado, en lo tecil, porque a veces diseñamos cosas o tenemos ideas de crear algún diseño, pero vamos al mercado tecil o de insumos y no están como lo que queremos. Bueno, llegó Pasión de Gavilanes, John de la Torre, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, María, Sergio, un gustazo estar acá. Encantado de tenerte acá. Bueno, John tiene un look muy diferente a como se dicen los jóvenes contemporáneos, y entonces está con el sombrero, está con las botas, todo eso, porque le hace honor a esa música, ¿cierto? Claro que sí, bueno, estoy empezando a ser uno de los primeros artistas de hacer el regional mexicano en Colombia, hacer música colombiana, música mexicana con corazón colombiano, eso es lo que se trata toda la carrera, entonces somos colombianos, somos artistas 100% colombianos haciendo música regional. John, yo quiero saber, ¿cómo inicias tú en este medio de la música? ¿Cómo te encaminaste por ese mundo? Bueno, es una historia larga, pero para resumir, todo empieza desde la familia, desde mi abuelito, en donde él en medio de sus borracheras con una botella de guardiente, me sentaba a cantar música de Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Pedro Infante, los grandes exponentes del regional, y me enamoro de eso, empiezo a hacer mariachi, duró 7 años trabajando en la música regional y hace poco firmé, gracias a Dios, a dos empresas grandes como son Reseli Producciones, Magnum Music Group, quienes son los que me están apoyando en todo el proceso, gracias a esto hemos podido abrir eventos nacionales e internacionales, junto a Los Carnales, Espinos a Paz, Banda MS, y ahorita vamos a estar junto a la gira de Ana Gabriel, y Cristian Nodal, que también viene, viene Karin León, muchos, y ya estamos ahí metidos, entonces estamos súper contentos con todo lo que está pasando en la carrera. No, pues fantástico, pero todos vamos a quererse, hay que ir paso a paso a su carrera, entonces redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, bueno, ahí me encuentran en todas las plataformas como arroba John de la Torre Oficial, ahí encuentran mi música y todo para que nos empecemos a seguir. John, muchísimas gracias por visitarnos, encantados de tenerte acá, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.